¿Qué tal gente linda de Clorinda? Aquí estamos en una aventura más y esta aventura se llama EcoAventura ESI ¿Por qué? Porque estamos con el equipo ESI de la escuela número 28 que se animó a vivir una experiencia de canotaje y después vamos a continuar con un taller reflexionando sobre este maravilloso mundo que es la educación sexual integral Así que le invitamos a las instituciones que quieren hacer este tipo de experiencias ¡Gracias por ver el video!